No quiero darte las gracias, Cristian, porque mi trabajo es mucho andar en la calle y siempre me dejas un mensaje positivo. Me encanta oírte cuando corro, me motiva, siempre tienes un tema padrísimo. Siempre me llevo a algo bueno para ser mejor persona. Siempre estoy al pendiente del programa, sabes que soy súper fan. Me quedan mensajes muy padres de todo. Estoy súper al pendiente de tus programas, me encanta, soy súper fan. Y siempre me dejas así como que bien tranquila. Nada más te quiero decir que eres genial, eres espectacular, que nos encanta, nos fascina. Y de verdad, dormimos relajadas porque nos haces la noche. Y tres cosas, gracias por existir, Cristian. Eres una rosa para mí en tanta espina en mi vida. Y tu programa está fregón. Es encantador, tú eres una persona de muy buena vibra y siempre nos dejas cosas muy positivas. Te queremos, Cristian. Te amamos. A mí como persona me ha llenado mucho, como ser humano. Me ha hecho cambiar muchos aspectos que yo consideraba buenos y estar más. Tu programa me ayuda día a día a ir dejando atrás todos los problemas de trabajo. Llevo a mi casa tranquila, disfrutar a mi familia. Gracias por darnos un ratito de desestrés y por hacernos ver la vida de diferente manera. Te llevamos a casa, vamos en el carro, en la radio y escucharte a ti. Porque eres una excelente persona, me encanta tu voz, sabes que me tranquiliza. Todos esos programas que me han ayudado, que me han motivado. Eres una gran persona, te admiro mucho. Tras como respuestas a todo lo que tenemos en nuestra cabeza. No solo habla tu corazón, sino nos habla hasta el corazón.